Bienvenidos a este canal, presten atención a la explicación que tienen los niños de quinto grado. ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Sorry, sorry. Please, ¿cuál es el tiempo? Mi nombre es Genesimón Cayo. ¡Vamos! ¿Cuál es el tiempo que tienes que hacer? ¿Cuál es el tiempo que tienes que hacer? I wake up at 7 o'clock. ¿Cuál es el tiempo que tienes que ver? I wake up at 7 o'clock. ¿Cuál es el tiempo que tienes que ver? ¡Adiós, todos! Mi nombre es Sebastián Bermejo. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth. Vamos a decirnos unas partes de preguntas. ¿Cuál es el tiempo que tienes que hacer? I wake up at 6 o'clock. ¿Cuál es el tiempo que tienes que hacer? ¿Cuál es el tiempo que tienes que hacer? I do my homework at 5. ¿Cuál es el tiempo que tenías que hacer? Inherax a las 6 in the morning. What time do you have lunch? In the lunch at 1.13 and after. What time do you do homework? Do homework at 10 o'clock. Gracias. Gracias. Hello, my name is Saori Ochoa. I am 9 years old I live at 7 o'clock. I am brush my teeth and I'm ready for my virtual class. At noon I touch my brush and then after noon I deny the whole world. And I play in my phone and watch them at 8 o'clock. And I teach my teeth. Hello, good night. My name is Ali Valeriano. Hello, good night. My name is Alain Stilai. Hello, friends. How are you? Super good, friends. First of all, I am my host at 12.13. No, friends is now a student. So call 6 o'clock being the dance. Ready at the time. I am Anokiti. Okay, friends. Time card. Blessing. Thank you. Thank you. Good night. My name is Natal Sereki. What time do you get food? I have food at 6 o'clock in the morning. What time do you have lunch? I have lunch at 2 o'clock in the afternoon. What time do you have homework? I do homework at 7 o'clock in the night. Good morning. My name is Emilia. Good morning, Emilia. I am Selena. Hi, Selena. What time do you get up? I get up at 7 in the morning. And what time do you have lunch? I have lunch at 1.30 in the afternoon. What time do you do your homework? I do my homework at 3 p.m. Thank you. Thank you. Buenas noches, profesor. Soy Marcos Salazar. A continuación, voy a hacer las preguntas con mi hermana. What time do you get up? I get up at 6 in the morning. What time do you have lunch? I have lunch and 2 in the afternoon. What time do you do work homework? I do my homework and the 5 in the afternoon. And I have one more. But at 8 in the afternoon morning. Bye. Day? I'm everyone. Bye.